¿Qué va a pasar este fin de semana? Fíjate que el 27 de octubre se celebra el Día del Artista Guatemalteco por decreto ley del gobierno de Guatemala desde 1982, conmemorando lamentablemente la tragedia que ocurrió en 1951 donde murieron la mayoría de artistas que estaban populares en esa época en un accidente aéreo. Entre los que murieron se reconoce mucho a Paco Pérez que fue el compositor de Luna de Xerajú. Prácticamente se están cumpliendo 73 años de la tragedia. Entonces, en el 82, el coronel Mejía Víctores dispuso, él era el jefe de Estado en ese entonces, que el 27 de octubre de cada año se conmemorara el Día del Artista en general, ¿verdad? Entonces, pues se ha vuelto con los años como una celebración, pero en Guatemala todos los artistas, si trabajan, tienen que pagarles doble. Claro, es su día. Sí, claro. ¿Y tú qué vas a hacer? Pues mira, desde el año 2005 yo crié el G7 Awards para el artista guatemalteco. Esta es la 20 entrega este domingo. Este domingo en el Teatro Pavilion Garden, en el 5930 de la Franklin Boulevard, a las 5 de la tarde, la admisión es completamente gratis, se van a reconocer a 10 artistas. A raíz del G7 Awards, la comunidad latina me reclamó que porque solo a los guatemaltecos le daba premio. Fue cuando crié el G7 Awards internacional donde ustedes como programa van a recibir el premio, pero eso es hasta en diciembre, va a ser el 18. Entonces, amigos, yo pues feliz de poder colaborar con mis compañeros, pues decidieron que, yo siempre he sido de los que ando viendo qué hago. Hay que hacer cosas, no, hay que ser proactivos. Claro, entonces se celebra el Día del Artista, incluso vienen artistas de Guatemala a la premiación. Claro, pues vamos a ir, es este domingo. Es este domingo a las 5 de la tarde en Hollywood, es gratis la entrada. Y la invitación es para todos los que nos quieran acompañar. Ahí vamos a estar, Gustavito. Gracias, de verdad. A ustedes.